¡Suscríbete! Media derecha Para horquilla izquierda Media derecha Fácil izquierda bajo puente Cuarenta cerrada izquierda ataca Sesenta media derecha no atajes Media derecha para media izquierda Baden Horquilla a media izquierda Ochenta Media derecha se cierra Fácil izquierda adentro por Roma salto para Fácil derecha por Roma cuarenta Horquilla izquierda Horquilla derecha cuarenta Fácil izquierda Fácil izquierda Fácil derecha por Roma adentro Para Roma Media izquierda bajo puente Media derecha muy larga adentro Fácil izquierda adentro Cuarenta meta